Doctor, yo solo soy un niño pobre, no sé si usted llegara a comprenderme, mi madre está enferma, no puede entenderme, que usted debe cobrar para curarla, le traigo mi dos gatitos y mi perro, mi trompo, mi barrilete y el sombrero, yo, aquel que al morir dejara a mi padre, y yo lo guardo como un gran recuerdo. Doctor, apúrese que está muy mala, doctor. Perdóneme que sea tan pobre. No se aflija, doctor, yo lo comprendo, apenas soy un niño y me doy cuenta, usted no puede ir, pues la tormenta amenaza a negar todo el camino. Algún día, algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa. Sana, ella vendrá a pagarle todo. Cocina, lava, sacude, ya se manda. También sabía ordeñar y atar los bueyes, plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en las casas, doctor. Perdóneme, perdóneme que sea tan pobre. Perdóneme que sea tan pobre. … Gracias por ver el video.